Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Me escuchan? Sí, señora. Buenas noches. ¿Preparados para esa súper exoneración? Hoy se tiene que exonerar todo el mundo con semejante ejercicio tan fácil. Gracias. Además que tuvieron toda la noche, todo el día para reflexionar en esa vaina. Espero que no hayan llamado a ningún abogado porque los abogados solo sirven para traer las cosas. Que ustedes solitos hayan llegado a la respuesta. Confiemos en Dios que así sea. Y que ojalá todos queden exonerados para que no tengan que presentar el paseo, que está bastante durito. La madura todo el fin de semana. Entonces, yo no quiero que ustedes estén pensando en mí también el fin de semana. Ni yo estar pensando en ustedes el fin de semana, más allá del cariño que les tengo y que estén descansando en sus casas. Bueno, mis doctores queridos, ¿me recuerdan, por favor, el ejercicio? Mi doctor Mayorga, ya que lo tengo ahí a sumerse en pantalla, así grandote, me regala, por favor, ¿en qué consiste el ejercicio que vamos a solucionar? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, un acto administrativo proferido por la Oficina de Control Interdisciplinario de la Presidencia de la República, en el cual, primero, se le impone sanción de destitución e inhabilidad al funcionario Bart Simpson por intentar incendiar la sede de la presidencia y le imputan falta gravísima. Y, segundo, procede de recurso de reposición en subsidio de apelación. Bart Simpson consigue un video a través del cual se demuestra que él no fue quien intentó incendiar la sede de la presidencia y esa prueba no fue valorada en la decisión del acto administrativo pese a haber sido presentada. Preguntas. Primero, ¿qué clase de acto administrativo es el que se expone? Segundo, ¿se notifica, se publica o se comunica? Y tercero, si usted fuera el abogado de Bart Simpson, ¿interponiría el recurso, los recursos o intentaría revocatoria por los dos y por qué? Ok. Gracias, mi doctor Mayor. Doctores queridos, los escucho, levanten sus manitos, los que quieran participar y obviamente hacerse merecedores a ser exonerados. Les recuerdo, por favor, participen quienes no han sido exonerados para no generar o para no negarle la posibilidad a los compañeritos que no han tenido ese beneficio. ¿Listo? Mi doctor Mayorga, lo escucho. Bueno, entonces, primero, mi clase de acto administrativo es un acto administrativo particular porque es precisamente en contra de un sujeto determinado. Por lo tanto, al tener recursos, este tipo de acto administrativo se notifica. Si lo ve uno desde el punto de vista académico, caben tanto el recurso de reposición como la apelación directamente. Sin embargo, lo mejor que se puede hacer es interponer primero el recurso de reposición y en él solicitar que se dé traslado a la prueba, que se le dé validez y por lo tanto traslado a la prueba en donde la entidad que profirió el acto administrativo tendría un mes para hacerlo, para hacer tanto el traslado como la valoración de la prueba. Y pese a ello, si pese a lo solicitado con respecto a eso, la entidad mantiene su decisión de no aceptar la prueba o de no darle traslado a la prueba, entonces sí se acude a la jurisdicción mediante una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que en ese caso entonces se solicita, se le restituyan sus condiciones laborales, se le paguen, se solicita, se le paguen sus salarios no de vengados y por supuesto la restitución a sus labores. La revocatoria directa no sería procedente solicitarla, pues esta no habilita los términos, la revocatoria directa no habilita los términos, ni la caducidad, ni nada que se le parezca. Y entonces allí se perdería la oportunidad de acceder a que le valoren las pruebas. Básicamente eso. Es decir que tú como abogado ejercerías primero los recursos y luego acudirías a la contenciosa administrativa, pero no utilizarías la revocatoria directa. No señora. Listo. Gracias doctor. Déjame un segundo anotar tu respuesta. Y comenzamos entonces. Entonces, sí recursos, no revocatoria, sí contenciosa administrativa. Listo. Gracias doctor. Doctor Diego Díaz, te escuchamos. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Señor, buenas noches. Bueno, profe. Lo que yo tengo que investigar y lo que tengo acá es lo siguiente. Este es un acto administrativo particular, pues que va por medio de una notificación. Se debe interponer especialmente el recurso de apelación para agotar el procedimiento administrativo. Esto se llamaba anteriormente vía gubernativa. Para poder posteriormente acudir al contencioso administrativo. Este recurso de reposición es facultativo, pero pues sabemos que muchas veces lo niegan, ¿no? Entonces, pues por eso, si yo fuera el abogado, pues aplicaría más hacia la apelación. Bueno, pues para agotar la vía administrativa, pues con la entidad, pues que me está de acto administrativo. Espera un momento, profe. Ah, bueno. Yo diría que no a la revocatoria, no la intentaría. Y además, ¿por qué esta no procede cuando ya he interpuesto los otros recursos? ¿Para qué? Pues para poder ir al contencioso administrativo, pues para que ellos me den su concepto. ¿Por qué el recurso de reposición es insuficiente de apelación y no solo apelación? Doctora Jaimes, permíteme que está el doctor en uso de la palabra. Ay, perdón, profe. Yo sé que eras tú. No, no, señor. Qué pena, doctor. Me dices que solamente interpones el recurso de apelación. ¿No intentarías la revocatoria directa? ¿Por qué? No, no, señora. No intentaría esta revocatoria directa porque ya puse, o ya, o como apoderado, ya, ya como que miré a por el, por la parte de la apelación y del recurso de reposición. ¿Para qué? Porque esto tiene como la vía, por decirlo así, no sé si estaba en dicho, profe, pero como la vía procesal, agotar ese camino administrativo para poder ir a la jurisdicción contencioso administrativo. Lo puedo decir porque la ley me lo faculta y ya. ¿Quién es que? ¿Aló? ¿Quién es que? Espéreme que quiero saber. Sí, 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 Diego, te escucho. Espéreme que te escucho. ¿Quién? ¿Por qué? Porque la ley, para ese tipo de procesos es la ley. Freddy, el micrófono. No, déjalos, déjalos que hablen, que quiero ver qué es lo que van a decir. No, Freddy, está ya. Estoy cumpliendo la clase. Doctora, qué pena, qué pena, es que se me activó el micrófono sin querer, perdón. No, y fuera de eso están contándose las respuestas y no se sabe si son correctas o no. Es curioso que desarrollen un ejercicio que es individual, en grupo, basados en lo que saben los compañeros que están en la misma clase que ustedes. Pero bueno. Sí, pero, doctor, pero Freddy Walteros no era. No, no sé quién sería, pero ahí estaban. Bueno, listo, vi, doctor Diego Díaz, muchas gracias. Entonces, recurso de apelación, que sería el que acudirías como requisito antes de acudir a la contenciosa administrativa y no utilizaría la revocatoria directa por esa razón. ¿Listo? Sí, señora. Listo, doctor. Espero que nadie más interrumpa la clase. Gracias. Doctora Lina Martínez. Hola, profe, buenas noches. Bueno, la primera pregunta es, creo que es de carácter particular, se notifica porque proceden recursos. Y la tercera, profesora, yo se invocaría a la revocatoria directa invocando la causal número uno. Y por qué lo haría, porque, pues, yo veo que tanto los recursos como la revocatoria lo van a conocer las mismas personas. Y aparte, en los tiempos, básicamente vienen siendo como muy parecidos y por lo menos con la revocatoria tengo la certeza que en dos meses me van a responder. A ver, profe, ¿me escuchó? Sí, señora, te escucho perfectamente. Hola. ¿Tienes la certeza que al menos en dos meses te van a responder la revocatoria directa? Sí, doctora, te estamos oyendo. Lina, te escuchamos. Ah, qué pena, si no te... Ah, ok, ok, ok. Estamos escuchando. Ok, profe, entonces, ¿qué lo haría por esa vía? O sea, tú intentas revocatoria directa por la causal uno, pero no intentas recursos. No, 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 no. Listo. Aquí coloco los recursos de la doctora Lina. Gracias, doctora Lina. Doctora Angie Robles. Angie Robles está escribiendo al interno, espérame. Tengo problemas de audio, es de carácter particular, está en el chat, dice. A ver si lo colocó para todos. Ah, sí, para todos, dice. Es de carácter particular, dice Angie. Porque ha dirigido a una persona que se identifica como Archinson. Se notifica porque es de carácter particular y contra él proceden los recursos. Como abogado, interpongo revocatoria directa. Y el acto de reposición debe ser de pronto el recurso. Recurso de reposición. Y el subsidio de reposición. Será el de apelación. Le interpongo porque primero aplique y porque busco que la entidad modifique su decisión permitiendo que recupere sus condiciones laborales. Verificando previamente a la prueba. En este caso, el video en que muestra los hechos cuando está apelando en el recurso de reposición. Está apelando en el recurso de reposición. Apelando en el recurso de reposición. Bueno. Si no prospera, a mi favor, interpongo el acto de revocatoria directa ante la misma entidad o el superior bajo la causal número 3 cuando se causa grave injustificado a una persona. Gracias. Hay una serie de enreditos en tus palabras, mi doctora Angie. Gracias por tu intervención. Doctora Yanira Estupiñal. Buenas noches, profe. Entonces, en la primera pregunta es de carácter particular, se notifica, proceden, porque proceden recursos. Y como abogado, utilizaría la causal número 1 del artículo 93. Para irme de una vez con la revocatoria directa, considero que las otras dos no hacen parte, digamos, para poder interponerlas, la numeral 2 y el numeral 3, porque su merced nos explicó en el numeral 2 que es de orden social y político, público, perdón, y que en la actriz debe haber un agravio a la persona injustificada por la carga, perdón, por las cargas públicas. Entonces, esas dos no las tomaría. Y no interpondría recursos porque si yo tomo en el artículo 94, si solicito la revocatoria directa en ese artículo me dice que no puedo interponer recursos para utilizar la revocatoria directa. Listo, gracias doctora Yanira. Doctor Benavides, Carlos Benavides. Doctora, buenas noches. Bueno, respecto a la primera, Espera, 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 espera porque no te estamos oyendo. Quédate quietico en el lugar en donde estás o busca el acomodo que necesitas, de ahí sí nos hablas, ¿vale? Porque es... ¿Ya me escucha? Sí, dale. Listo, es un acto administrativo de carácter particular. Yo lo notifico al funcionario y lo comunico a la procuraduría. Ahora, interpongo el recurso de apelación. Al agotar este recurso, pues si este me he desnegado, actúa la jurisdicción administrativa y ya agotando pues la vía administrativa se entiende que, pues, se entiende superado el recurso de apelación. Por lo tanto, pues no utilizo la revocatoria directa. Entonces, tú dices que es un acto administrativo de carácter particular que se notifica, utilizar los recursos, luego la vía contenciosa si no te dan la razón y no utilizar revocatoria directa, ¿sí? Utilizo solo el recurso de apelación. Ah, solo el de apelación. Ajá. ¿Por qué? Pues porque, digamos que me baso en que fue, no se tuvo en cuenta la prueba que se aportó. Por lo tanto, pues, de una vez me voy, digamos que es clara la prueba, por lo tanto, de una vez me voy al recurso de apelación y con eso, pues, agotó la vía para irme por la jurisdicción administrativa si esta me he desnegado de una vez. Listo, doctor Benavides, muchas gracias. Doctor May. Hola, profe. Hola, May. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra. Voy a ver si meto gol o sigo dando en el palo. Dale. Bueno, entonces, la primera es de carácter particular. Notificaría, porque después no se puede tener recursos. Y para mí no utilizaría la revocatoria, sino que utilizaría el recurso de apelación. Para poder ir a la jurisdicción del contencioso administrativo. Esas son mis tres respuestas. Particular, notificación, no revocatoria, recurso de apelación, sí. Listo. Gracias. Gracias, May. Hermes Cárdenas. ¿Cómo estás? Robin. Buenas noches. Hola, Hermes. Bien, profe. Bueno, yo aquí entre mi confusión un poquitico, pues, igual lo que hice mis compañeros, utilizo el acto administrativo de carácter particular. Iría por notificación también. Bueno, aquí viene la situación. Yo hice este señalamiento en dos partes. Primero, yo interpongo para agotar toda la parte gubernativa el recurso de reposición. Va a ser difícil que lo acepte toda la cosa. Entonces, el tema es que no me voy a ir directamente por la revocatoria, perdóneme, la redundancia, revocatoria directa, ni voy a utilizar la causal uno. ¿Por qué? Porque sobre él no procede. En ese caso, me iría en caso tal, si tú fuera a utilizar la revocatoria directa, utilizaría la causal tres. Pero en este momentico yo me quedo con la recurso de reposición para ir agotando las vías gubernativas. Primero, voy con ese proceso y luego agotaría la segunda, la de apelación y así sucesivamente. O sea, porque no entendí. O sea, tú interpones el recurso de reposición. Sí, yo me voy con el recurso de reposición. Voy a agotar primero las vías gubernativas. ¿Por qué? Porque es que en el otro, si me voy de una vez a los trancasos, ellos mismos no se van a echar el cuchillo. Y menos, sin saber que no va a firmar, no sé si es el secretario general. No conozco el organigrama de allá de la presidencia. O lo va a firmar el director del departamento administrativo de la presidencia. Entonces, ellos si le dieron sanción, lo están inhabilitando, ellos no van a echar el cuchillo para echar eso para abajo. Entonces, yo utilizo primero los recursos. Me voy por la vía gubernativa. Voy primero con el recurso de reposición. Reposición. ¿No vas a usar apelación? Pues la apelación, lo que dice mi compañero, el caso de Maita, pues también cabe. ¿Por qué no se dio una abeja gota a la vía gubernativa y Miria dio una abeja a lo contencioso? Sí, puede utilizarse. O sea, puede utilizar. Es que puede utilizar esa figura también. O sea, Miria, sí. Por la apelación y no ente porque es que el recurso también lo pueden rechazar. El recurso de reposición. Entonces, me voy por la... Ahí me puso usted ahora a dudar. Bueno, me voy por la apelación, listo. Ay, mi doctor querido. Este abogado es único. Me puso a dudar, me puso a dudar porque es que lo que pasa es que... Yo no dije nada. Yo no sé quién va a firmar en la presidencia. No sé quién va a firmar. Y lo otro es que ellos no van a echar el cuchillo de una vez con una revocatoria directa. Olvídese, yo no... O sea, ¿no vas a echar esa revocatoria directa? No, yo no. Yo utilizo los recursos primero con toda la vía gubernativa. Listo. Gracias. Doctor Carlin, no es muy cómico. Doctor Cristian Rojas, te escuchamos. Doctora, buenas noches. Bueno. Buenas noches. Es un paradigma y es un debate jurídico muy interesante, doctora. Lo que nos has puesto a quemar neuronas como un berraco. Bueno, vamos con el acto administrativo. Es un acto administrativo particular y concreto porque se trata de una sanción. Se notifica a la persona señalada. Y, doctora, yo me iría de una vez con una revocatoria directa con las causales y por celeridad, eficacia y economía procesal, me iría por las causales... La causal primera, manifestando que afecta a un artículo de la Constitución Política, el artículo 29, y es el debido proceso, teniendo en cuenta que a la persona no se le tuvo presente la prueba que él tenía, la entidad no le prestó la oportunidad de presentar y debatir esa prueba, y teniendo en cuenta pues esa argumentación pues miría con la revocatoria directa, doctora. ¿Revocatoria directa con causal 1? ¿No ejerce recursos? No, doctora, porque si ejerzo la causal 1 del artículo 93, ya me quedaría inhabilitado para ejercer los otros dos recursos. No, recursos por improcedencia. Gracias, doctor Rojas. Gracias, doctor. A ti, doctor Andrés Gallo. Doctora, buenas noches. Al igual que Cristian, comparto la misma postura, es decir, también miría por la revocatoria directa, estaba entre el numeral 1 y el numeral 3, pero de acuerdo a lo que vimos en la clase en la que yo intervino cuando lo del whisky y el ron, también hablábamos de cuando se lesiona un derecho constitucional, miría de una vez también a la revocatoria. ¿Qué causal utilizas? La 1. Causal 1, no me respondiste el resto de preguntas. ¿Es de carácter particular, notificación? Sí, particular, porque es un sujeto determinado, miría con la notificación. No interpondría ningún recurso, únicamente en la revocatoria directa. No recuerdo. Gracias, doctor Gallo. Muy amable. Doctora Fernanda. Doctora Falla. Aquí estoy, doctora. Buenas noches, doctora. Ay, qué pena, todavía no he llegado hoy aquí en la flota, pero ahí voy. Bueno, doctora, para mí la primera es de carácter particular. La segunda es, se notifica, porque es un acto administrativo que procede de recurso y es de carácter particular. Y al tercero, pues, se utilizaría al inicio el sucedido de apelación de la sentencia, teniendo en cuenta que se me ha vulnerado mis derechos, en este caso, pues, el de la defensa. Y adicional, te diría, la revocatoria para que se tenga en cuenta mis pruebas. La revocatoria directa y el recurso de operación. ¿Por cuál causal utilizas la revocatoria? Por la dos. Vamos al dos. Gracias, mi doctora Fernanda. Doctora Yaritza Jaimes. Doctora, primero, mil disculpas. No estaba con ningún compañero. Lo que pasa es que tenía una duda con respecto al artículo 94. Y, pues, estaba tratando de dialogarla, a ver si la solucionaba. Pero ahí, pues, hago la salvedad que no fue con ninguno de mis compañeros. Bueno. No, lo que pasa es que, le voy a decir la duda que tenía, doctora. Resulta que en el artículo 94, en la última parte, dice, ni en relación con los cuales haya operado la caucidad para su control judicial. Entonces, eso me generaba duda porque, la verdad, no entendí esa parte. Entonces, después me surgió, pues, ¿por qué no puede presentar primero un recurso de reposición? O sea, de apelación de una, no, pero ¿por qué no solamente el recurso de reposición? Bueno, entonces, estaba como en ese debate, pero, pues, en conclusión, yo puse acá mis respuestas. Que, pues, la primera es de carácter particular porque, pues, tiene determinada la persona, ¿sí? Se notifica por lo mismo, procede de recurso y porque está identificada la persona. Con respecto al tercer punto, tengo que, pues, yo como abogada presentaría el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. No el de revocatoria, teniendo en cuenta el artículo 94 que le acabo de mencionar porque solo haría, o sea, solo haría uso de la revocatoria en caso de no ejercer los recursos, los recursos de ley que, pues, tengo, pues, para utilizar. Listo. Gracias, mi doctora Yalitza. Vamos con la doctora Jessica Porero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mis respuestas al ejercicio son, pues, de carácter de clase particular. Se notifica. En cuanto a lo que haría, yo no interpondría recursos. Sí, pues, sí se puede, pero no lo haría. Yo me iría por revocatoria directa, utilizando la causal 1 porque para mí no hubo debido proceso. Y yo también utilizaría la causal número 3 porque, pues, creo que es un agravio la destitución y la inhabilidad. Exacto. Entonces, utilizaría esas dos. Gracias, mi doctora Jessica. Vamos con la doctora Ana Niño. Doctora, buenas noches. Buenas noches, mi doctora. Ay, perdón, doc. Espérenme, corro porque es que está el niño por allá llorando. A mí me tocó el 22. No te preocupes. Bueno, doctora, es que, bueno, la tercera yo creo que fue una duda para todos. Yo lo puse en debate incluso en la oficina, pero, pues, bueno. El primero, pues, es de carácter particular porque va dirigido, pues, a una persona en específico. Se notifica, pues, por defecto. Defecto. Y tercero, como abogado solicito y agotaría el recurso de reposición. ¿Sólo el recurso de reposición, sí? De reposición, de apelación, doctora. Espera, ¿al fin cuál? No, me equivoqué, me equivoqué, perdón, doctora, perdón. Borro, 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 ¿cuál? Borro, apelación. Apelación. Necesitaría el recurso de apelación. Apelación. Y ya. Sí, doctora, pues, ahí ya. Son como dos. Voy, voy agotando el recurso de apelación. Tenía dudas si, si agotar el, si solicitar la revocatoria directa, pero, pues, es que sería arriesgar mucho el caso también. Entonces, yo creería que, que solicitaría la apelación. Entonces, no usa revocatoria. No, doctora. ¿Trabajas con abogados, no? Sí, señora. ¿Administrativistas? No, ese es el problema. Solo penalistas, civilistas y familia. Ok, mira. No digo nada. Ahorita miramos a ver qué pasó, ¿listo? Bueno, doctora. Doctora querida. Doctor José Suárez. Gracias. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha bien? Señor. Sí, señor. Te escuchamos. Bueno, entonces, respecto a la primera pregunta, es un acto administrativo de carácter particular. Se notifica, iría de una vez con la revocatoria directa, causal primera del 93 del CEPACA, porque, pues, va en contra de la Constitución, el artículo 29, porque la persona, pues, tiene derecho a presentar pruebas y a controvertir las que llegaron en su contra. Eh, causar la causal tercera, pues, por el agravio injustificado que le están causando y, pues, se le da la oportunidad de corregir lo actuado por la entidad que, que pidió la, la resolución. Vale. ¿Vas a usar recursos o solo revocatoria? O solo revocatoria. No, solo la revocatoria, porque, pues, si uso los recursos, no podría utilizar después la revocatoria directa, de acuerdo al artículo 94. Gracias, mi doctor Suárez. Gracias, mi doctor Suárez. Gracias. Doctor Santana. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el primer punto es de clase particular, porque ya se ha identificado la persona. El segundo, se notifica por proceder los respectivos recursos. Y en el punto tres, utilizo el recurso de reposición y el subsidio de apelación, solicitando, se ha valorado o se califica la prueba reina, que es donde demuestra que Washington no es el culpable. Sí, entonces, utiliza los recursos y no la revocatoria directa no sería procedente. Ah, listo, no utiliza revocatoria directa. ¿Por qué no la utilizas? ¿Por qué consideras que no es procedente, doctor? ¿Por qué? Pues yo, agotando el recurso de reposición en subsidio de apelación, ya, y demostrando que el video es la prueba reina, donde se demuestra que Bart Simpson no es el culpable. Entonces, no es necesario ir allá, porque en segunda instancia, el que lo determinaría en el subsidio de apelación sería el superior de control interno, que se dirá como el nominador. Listo. Gracias, mi doctor. Muy amable. Bueno, doctora, gracias a usted. Doctor José Rueda. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Doctora, la primera pregunta, ¿qué clase de... es particular? Porque se tiene, ya se sabe cuál es la persona, el Bart Simpson. Se notifica por lo mismo, porque ya se tiene determinado el individuo. Y yo procedería con los recursos de apelación, pidiéndole al juez que tenga, que tenga en cuenta la, 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 la prueba, la prueba para, la prueba que, la prueba que no se tuvo cuenta anteriormente, para que le dé la, 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 la validez correspondiente. Y no utilicidad revocatoria, porque no veo que se esté, que vaya algo en contra de, de la constitución o de la ley, doctora. ¿Tres asuntos de causal uno? O sea, ¿no ves ninguna de las otras causales, ni la dos, ni la tres? Doctora, la verdad, no, 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 no me iría con la revocatoria. Solamente iría con la apelación. Bueno, listo. Gracias mi doctor Rueda. Doctora Diana Acuña. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches. Entonces, en primer lugar, es un acto de personal, de carácter personal. Se notificaría porque este... Espera, espera. Mi doctora Hermosa, ¿me escucha? Yo soy personal, pero quiero que me digas, ¿es particular o que digas? Ah, particular de carácter personal. Señora, perdón. No sé si me escuchas, que tengo los audífonos y... Sí, sí te escuchamos. Particular. Bueno, en este se notificaría porque procede recurso. Bueno, yo interpondría recurso de reposición en subsidio de apelación y no utilizaría la revocatoria. ¿Por qué no? No, porque yo considero que al interponer el recurso de reposición en subsidio de apelación, me estarían... Ah, bueno, para que se tenga en cuenta la prueba, entonces me estarían resolviendo de fondo y así lograría, pues, obtener mi resultado que es favorecer a mi cliente. Listo. Gracias, doctora Diana. Doctora, aquí Patiño. Sí, muchas gracias. Ok. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, doctora, sí se quemó un poquito de neuronas, pero bueno, aquí vamos. No importa, yo tengo una que me funciona, ¡una! Contigo, mi compañera, vamos a ver si al menos, a ver si esta vez no le pego al palo. Bueno, la primera es de carácter particular, lo voy a conocer, o bueno, se va a conocer mediante notificación. Y la tercera me iría, o sea, bueno, dando salvedad que cabe el recurso de reposición en subsidio de apelación, pero no agotaría esa vida gubernativa, porque yo como abogada lo que quiero es que a mi cliente le den respuesta ya, ¿sí? No lo voy a tener, no sé, un año, dos años, hasta seis años, como nos dijo usted, profe, sin trabajo o esperando a que lo devuelvan a su cargo laboral. Entonces, me iría de una vez por la revocatoria directa, invocando la causal número uno, basándome en el artículo 29 de la Constitución Política, ya que aquí puedo aducir que durante la actuación administrativa se vulneró el derecho al debido proceso. ¿Por qué? Pues porque no se realizó una valoración adecuada o no se hizo una adecuada valoración probatoria, que en este caso, pues, es el video que él tenía. Y, pues, tampoco, o sea, al no valorarla, pues, tampoco le dieron la importancia que el video tenía donde demostraba que él no era el que había tenido la intención del incendio como tal. Esa sería mi respuesta, profe. Gracias, mi doctora Patiño. Doctora Cristina Galeano. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señora, buenas noches, te escuchamos. Entonces, voy con el particular de notificación y, pues, también con el de reposición y el subsidio de apelación, pues, porque voy en contra, pues, de que es un acto administrativo, pues, de carácter sancionatorio y también hago la revocatoria directa con el numeral 3. Número 3. Sí, señora. ¿Por qué ese numeral 2? Porque, pues, dice que cuando, pues, dice cuando con ello se causa agravio injustificado a una persona. Y, pues, el mismo Barcensual dice que él tiene un video. Entonces, están haciendo, pues, el, o sea, están, o sea, dieron, digamos, un acto administrativo sancionatorio, pues, que están, o sea, va en contra, pues, de la persona porque él dice que tiene el video. O sea, tiene como demostrar que él no era el que estaba intentando hacer el incendio. Gracias, mi doctora Galeano. Doctora Tatiana Acuña Reyes. Doctora, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, señora, buenas noches. Listo, doctora. Entonces, en el punto número 1, ¿qué clase de acto administrativo es el que se expone? Yo coloqué que era particular y concreto. En el segundo punto, puse que se notifica, pues, proceder recursos. Y en el tercero, puse revocatoria directa en el causal 3, por ser un agravio injustificado. Gracias, mi doctora Tatiana. Doctor Iván Castro. Hola, buenas noches. Hola. Hola, que no puedo dejar, pero se acabo de llegar a la casa aquí en carrera. Bueno, esto, para el primer punto, pues, efectivamente es un acto en particular y concreto que afecta directamente a Barcinto, ¿cierto? El segundo punto, pues, se notifica ya, pues, que el artículo 67 nos deja claro que, pues, debe ser notificado porque es un acto de destitución y, pues, este finaliza con la actuación administrativa, ¿cierto? Y, pues, el tercer punto, pues, me parece importante y principal, pues, es interponer, pues, los recursos de reposición y en subsidio de apelación dentro del término legal que, pues, estos son de 10 días. De conformidad a eso, pues, con el artículo 77 del CEPACA, en el numeral 3, que permite solicitar y aportar pruebas que pretenden hacer valer como lo es, pues, aportar el video, ¿no? Y, pues, así veo que resuelto, pues, los recursos, si se mantiene el acto administrativo, tocaría, pues, acudir a la jurisdicción administrativa con la acción de nulidad y, pues, respectiva y restablecimiento del derecho. Por ello, pues, considero que es importante agotar esos recursos. Pues, concretamente, primero, los recursos, pues, veo que si ya he decidido los recursos después de esto, pues, si procede a presentar la revocatoria y si es que los recursos se mantuvieron, pues, el acto administrativo. Con esto, así, me queda libre, pues, ya para ejercer, pues, la vía para hacer la nulidad y el restablecimiento del derecho. Esto, pues, en caso de que sea, pues, necesario, porque la acción de nulidad, pues, solo tendría para ella cuatro meses. Y no puedo hacer los recursos y vía directa al tiempo, porque, pues, según el artículo 94 que la doctora anoche nos mostraba que nos podíamos afianzar en 93, 94 y 95, 94 reza que es improcedente llevar las dos al tiempo, porque, pues, interpuse ya los recursos que eran los más importantes, ¿no? Esa es mi respuesta, ¿no? Gracias, mi doctor Iván. Doctor Tabi Arboleda. Doctora, buenas noches. En el primer punto, pues, es un acto, un acto de carácter particular. En el segundo punto, pues, se notifica, es de notificación de a qué procede el recurso. En la tercera, agotaría primero los recursos y, diciendo ello, pues, acudiría a la sala administrativa y no procedería a la revocatoria directa. ¿Listo? ¿Qué es el doctor David? Doctor Santiago Barón. Profe, eh, para mí sería particular, eh, sería notificación, recurso de apelación y revocatoria por la directa, no, revocatoria directa número tres, por falta del debido proceso. ¿Vas a usar recursos, doc? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. ¿También? Sí, recurso de apelación. Gracias, doctor Santiago. Doctor Palomo. Doctor Palomo. Hola, profe. Hola. ¿Me escucha, profe? Sí, señor. Bueno, profe, el primero, pues, es un acto administrativo de carácter particular, ya que es un fallo disciplinario sancionatorio. Se notifica porque tiene recurso y yo me voy por, eh, la revocatoria directa del acto con, eh, invocando la, el numeral primero y me, pues, me baso en el artículo veintinueve por, porque el proceso, pues, no se hizo como debería, profe. ¿Listo? ¿Vas a usar recursos? No, profe. Me iría directo. Ya que si, si me voy a ir hacia, hacia el, al numeral primero, el del artículo noventa y tres, pues, no podría, no podría usar ese numeral si, si hago, si hago recursos. Listo. Gracias, doc. Procedencia. ¿Alguien más? Hablen ahora o callen para siempre. Falto, Carlos Corredor. Y, doctor Corredor, es que no tenías tu manito levantada. Dime. Bueno, doctora, pues, la verdad, y con el mayor respeto, tengo que decir que, que hace mucho, pero mucho tiempo alguien no me quitaba el sueño, como lo ha logrado usted a siete de anoche. No, doctora. No es, a ver, para mí eran todas, todas válidas, pero la verdad, para mí todas eran válidas. No me, bueno, inicio, no tengo ninguna duda, junto a mis compañeros. Voy con el particular y concreto, que va directo a una persona, en este caso a Marcinza. La notificación, lógicamente por procedimiento, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí llevamos cinco. Yo no sé. Yo no sé. Si se podía irme, si se podía ir con dos numerales, con el uno y con el tres, pero no, bueno, ya para concretar, no revocatoria y me voy con la apelación. No revocatoria y apelación. Gracias. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué escoges la apelación por encima de la reposición? Porque considero que, como abogado, pues, voy a favorecer a mi cliente, llego más rápido a la absolución de mi cliente, que es lo que busco en este momento. Ok. Listo, doctores. Ahora sí no falta nadie. Última palabra. Comienza la adrenalina. Cha, 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 cha. Bueno, resolvamos este caso de una vez por. A ver quién tiene la razón. Doctora, está como ir y sueña. Estoy feliz de escuchar. Doctora, pero la veo como contenta, entonces, es que hay buenas noticias. Él sabe de vernos sufrir. No, no, no. Se arricita en el caso con preocupación. Pero no disfruto con el dolor ajeno, ni más falta. No, no, no. Estoy feliz de escucharlos hablar. Es bueno escucharlos. Además, porque sé que le botaron corriente a la cosa, entonces, pues, vamos a ver. Yo no soy amada de decidir de una vez la respuesta correcta, sino vamos a analizar todo el tema para que vayan entendiéndolo. Y de acuerdo a eso, pues, ustedes sacarán las conclusiones de quiénes están exonerados y quiénes no. De acuerdo a lo que manifestaron, que igual está copiado aquí al pie de la letra lo que dijeron. Listo. Tenemos un acto administrativo de carácter sancionatorio. Consistente en destitución e inhabilidad, ¿no es cierto? Contra Bart Simpson. Se supone que, pues, hizo una falta gravísima, que fue quien intentó quemar la entidad. Bueno, listo. Contra este acto administrativo procede recursos de reposición y en subsidio de apelación. La pregunta es, ¿cómo lo atacamos? Todos sabemos que por excelencia los actos, los actos administrativos se pueden atacar de tres maneras. Algunos solo de a dos. La primera manera de atacar un acto administrativo frente a la legalidad o la presunción de legalidad que tiene son los recursos, el ejercicio de los recursos. El segundo es a través de la llamada revocatoria directa de los actos administrativos bajo las causales establecidas en el artículo noventa y tres. Y el tercero es la vía contenciosa administrativa. Es decir, demandándolo mediante alguno de los medios de control que no hemos visto todavía. ¿Por qué digo que a veces solamente se pueden dos? Pues porque hay actos administrativos contra los que no procede recursos. Entonces, ¿cómo ejercemos recursos y no proceden? Nos quedan solo dos vías, ¿no? Pero este no es el caso. En este caso, proceden recursos. En teoría podría haber revocatoria directa, vamos a ver. Y en teoría puede haber vía contenciosa administrativa, vamos a ver. La pregunta era concreta. Bueno, todos le dieron, perfecto, como dice el doctor Corredor, todos tienen cinco por las dos primeras preguntas porque todos acertaron. Efectivamente, este es un acto administrativo de carácter particular y concreto, el cual se notifica dado que contra el mismo proceden recursos. O sea, eso lo tenemos clarísimo. Ahora, el problema es que la pregunta que sigue es, ¿usted qué haría como abogado? ¿Usted ejerce los recursos? ¿Usted ejerce la revocatoria directa? ¿Usted ejerce los dos? ¿Uno de los dos? ¿Ninguno? ¿Se echa a morir con Bart Simpson? ¿Qué hace usted? Ustedes dicen, yo elijo los recursos, dicen algunos. Elijo los recursos, sea el de reposición o el de apelación, o los dos, por una de las siguientes razones. Ustedes dan varias respuestas. Ustedes dicen, ejerzo el recurso de apelación porque si me gasto en el de reposición, dice el doctor Esmes, esos hijos de madres no se van a echar cuchillo ellos solos, entonces eso, ¿qué va? Eso es perder el tiempo. Yo no me gasto tiempo en la reposición. Bueno, sí, hagámosle. Al final se termina convenciendo y dice, intentemos la reposición y luego miramos a ver qué pasa en la apelación. Otros dicen, no, yo solamente ejerzo la apelación. Y otros dicen que ejercen los dos, reposición y apelación. Se les pidió que leyeran los artículos 93, 94 y 95 porque allí estaba la respuesta clara al ejercicio. Unos dicen, yo elijo los recursos y no elijo la revocatoria directa porque hay improcedencia según el artículo 94 cuando ejerzo recursos. Entonces, yo me voy más bien por los recursos y no por la revocatoria, profe, porque pues ahí dice claramente según el artículo 94 que si usted ejerce recursos no puede intentar revocatoria. Y si intenta revocatoria, pues no puede ejercer recursos. Entonces, la una o la otra, pero no las dos. ¿No es cierto? Pues eso quiere decir que ustedes no leyeron bien. Porque sí proceden las dos, solo que hay un truco. Y hubo como tres personas que me casi me hacen salir el corazón de decir yo, le pegaron. Pero no, porque la argumentación no correspondía. El artículo 94 del CEPACA señala que la revocatoria directa de los actos administrativos a solicitud de parte, a solicitud de parte. No procederá por la causal del numeral uno del artículo anterior cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial. Nuestra querida compañera, creo que era la doctora, dijo, es que yo tenía dudo con eso de la caducidad. ¿La caducidad se opera frente a derechos o frente a acciones? Acciones, doctora. Acciones, muy bien. ¿Cuáles son las acciones? ¿Las acciones son los recursos? ¿O son los medios de control en la vía contenciosa administrativa? Medios de control, doctora. Muy bien. Entonces, por ahí no era el problema. ¿Listo? Ahorita vamos a ver cómo supera ese fenómeno de la caducidad. Pero, ok. Y el otro problema con el que muchos cayeron en la cáscara del bananito y se resbalaron es que dicen que la causal, el artículo 94 genera improcedencia de revocatoria con recursos y eso no es lo que dice la norma. La norma dice, solamente hay improcedencia si tú intentas la revocatoria por la causal 1 y los recursos a la vez. Pero si intentas los recursos y cualquiera otra de las dos causales, la 2 o la 3, no hay improcedencia. Puedes intentar los dos, recursos y revocatoria. Me explico. Ustedes en los recursos, muy acertadamente, sea en el de apelación o en el de reposición o en el de apelación y subsidio de reposición, o solamente en el de apelación, van a argumentar lo mismo. Y es que a Bar Simpson le vulneraron el derecho de defensa y contradicción y el debido proceso. Porque no tuvieron en cuenta una prueba que le aportó, que era un video en donde se demostraba que él no había tenido nada que ver con el incendio. Esos son los recursos. Ustedes argumentan eso, presentan el video, pelean que el video, que no lo valoraron, y el video, y el video, y el video. Si ustedes van a intentar la revocatoria directa y dicen, vamos a intentar la revocatoria directa por la causal 1, porque el acto administrativo vulnera el derecho al debido proceso y el derecho de defensa, es decir, que está en contra de la Constitución, ahí sí se tiraron todo. ¿Por qué? Porque la causal 1 y los recursos no se pueden ejercer a la vez. Pero si ustedes lo invocan por la causal 3, bajo el entendido que causaron un agravio injustificado a una persona, hay procedencia de los dos. Es decir, ustedes no van a ir a decir, ay, sí, es por la causal 1 porque está en contra de la Constitución, y por eso solicito la revocatoria directa. De una vez nos descabezan y les dicen que no hay lugar a revocatoria porque ustedes intentaron los recursos. Porque eso es lo que dicen 94. Pero si ustedes le dicen, mire, ejerzo los recursos y solicito revocatoria, pero no por la causal 1, sino por la causal 3, porque ustedes causaron un agravio injustificado a una persona bajo el entendido de que Bar Simpson no es el responsable de los hechos. Eso es un agravio injustificado. El agravio estaría justificado si Bar fuera el responsable, pero hay pruebas que demuestran que no es el responsable de los hechos. Entonces el agravio se convierte en injustificado. Y ustedes pueden ejercer recursos de reposición, recursos de apelación y revocatoria directa, todos a la vez. Profe, pero entonces, ¿qué hacemos? Si primero se agota uno y luego se agota el otro, ¿en dónde dice eso? Ustedes pueden hacer todo a la vez, porque son dos vías independientes, los recursos y la revocatoria directa. Entonces usted, en vez de estar pensando que lo que va a hacer es buscar el camino más rápido, lo que está buscando, está utilizando es una única arma. En cambio, se utiliza las tres, ¿quién quita que tenga más posibilidades de que alguna le cale? Hay que usar las tres, pero de forma inteligente. Y es saltándose la improcedencia, readecuando la causal de la revocatoria directa a la tres y no a la una. ¿Listo? Así era que se resolvía el ejercicio. Claro que de todas maneras podemos acudir a la vía contenciosa administrativa y pelear allá. Eso lo podemos hacer independientemente de los recursos, porque incluso la firmeza del acto administrativo es la que nos da la oportunidad de acudir a la contenciosa. Incluso si no interponemos recursos, se puede. Ese no era el rollo. El asunto era que ustedes leyeron mal el 94 y asumieron que en todos los casos hay improcedencia de la revocatoria cuando se ejercen los recursos. No, no, no. Solo hay improcedencia de la revocatoria cuando se ejercen los recursos y la revocatoria se solicita por la causal 1. Pero si la intentan por la 2 o por la 3, sí se puede. ¿Listo? Ahora, hay compañeritos que contestaron eso. Dijeron, profe, yo utilizo los recursos y voy por la causal 3. Pero yo les preguntaba, ¿y por qué? Ay, pues porque quien quita y me jale. Pero nunca me decían cuál era el verdadero argumento. Ahora, una compañera dijo, yo voy por la causal 2. O un compañero dijo, voy por la causal 2. Esa sí la veo un poquito más difícil porque en el caso de Bart Simpson no veo cómo se adecua la causal 2 de revocatoria. Entonces, ¿dónde está la decisión que va en contra del orden, perdón, del interés público o social? O sea, ¿en qué nos afecta como sociedad? O en general a todo el público que a Bart Simpson lo destituyan y lo inhabiliten. Eso a nosotros no nos afecta. Eso le afecta a él. De manera que la causal 2 en este caso no procede. La que procedería es la 3 y la 1. ¿Listo? Profe. Doctores, antes de. Ah, sí. Viendo así, ninguno estaría exonerado. Porque ninguno tiene la respuesta correcta. Pero como aquí se trata es de ejercer como abogados. Y como abogados no hay una única respuesta válida. Todas son válidas. Porque lo que usted puede hacer y está en derecho. Usted puede optar como estrategia jurídica o hacer solo recursos o solo revocatoria. Lo que yo quiero que aprenda es que sí se puede llegar a utilizar las dos. Entonces, todos los que participaron hoy están exonerados del principio de mañana. Por el ejercicio que hicieron. Por la matada cerebral ahí. ¡Qué bueno! ¡Vamos, profe! ¡Vamos! ¡Bravo, gracias! ¡Bravo, gracias! ¡Gracias! ¡Bravo, profesor! ¡Bravo, profesor! ¡Bravo, profesor! ¡Doctora! ¡Doctora! Creo que nunca nos había hecho tan felices. ¡Pero era una moción de orden, doctora! ¡Ya, demen un segundo! ¿Por qué estoy tan feliz? Porque es que a mí no me interesan tanto los resultados. A mí me interesa el proceso. Y ustedes, en sus respuestas, evidencian un proceso de aprendizaje, de reflexión y de análisis jurídico. Y es válido. Y eso es lo que a mí me importa. Que se aprendan normas y no sé qué. Eso no interesa. Y las estrategias jurídicas son válidas para todos desde que estén ajustadas a derecho. Y cada una de las respuestas que dieron, excepto la causal 2 de revocatoria, están ajustadas a derecho. Entonces, felicitaciones. No les estoy regalando nada. Es el resultado de su esfuerzo. Felicitaciones a todos. Ahora sí, vamos. ¡Profe! ¡Cretas! ¡Profe, muchas gracias! ¡Doctor May, no le diste al palo! Doctora, muchas gracias. No, pero es que eso fue porque el árbitro me dio el gol. Eso no. ¡Fue al pato! ¡A la línea de recursos del VAR! ¡Llegó Maradona y pronto! ¿Estuviste mirando en el VAR? Sí, Lucho, cualquiera puede. Ok, proceden los recursos, proceden la revocatoria. ¿Listo? Pero en los términos que les digo, si no las intentan así, les van a negar una de las dos. ¿Listo? Doctora, buena noche. Es que tengo una pregunta. Es que tengo una pregunta. Es que tengo una pregunta. Para levantar las manos las personas que tengan preguntas y vamos en el orden a dar el uso de la palabra. ¿Listo? Doctora Yaritza, ¿qué pregunta tienes? Bueno, profe, qué pena si la hago repetir una parte de la clase pasada, pero es que pues me quedé con la duda, ¿sí? Bueno, cuando usted nos estaba explicando lo de los recursos, ahí es donde me generó la duda. Quiero saber si uno puede presentar de una vez el recurso de apelación o si por requisito de procesabilidad tengo que primero presentar el recurso de reposición. Gracias, doctora Yaritza. A eso iba mi siguiente apunte. Escoger la reposición o escoger la apelación tiene un resultado jurídico. Se dice que para acudir a la vía contenciosa administrativa es necesario agotar el recurso obligatorio. En derecho administrativo el recurso obligatorio es la apelación. De manera que si usted va a elegir uno de los dos recursos, siempre ejerza apelación. ¿Listo? Si quiere elegir uno de los dos, si puede ejercer los dos, pues genial, mejor. Pero si va a elegir uno solo, utilice siempre apelación porque ese es el recurso obligatorio en materia gubernativa, que antes se llamaba así, en materia administrativa para acudir a la contenciosa. ¿Listo? Agote el recurso de apelación siempre. Por eso se dirige apelación por encima de reposición. Ok. ¿Listo, mi doctora? Y bueno, otra cosita también, doctora, que pues me generó la duda. Lo que pasa es que pues yo, mientras buscaba la respuesta, vi una presentación de la Procuraduría y en una diapositiva de la presentación señalaba que la revocatoria solo procede cuando no se ejercen los recursos sin hacer diferencia entre qué causa... Listo, y tú creíste porque es la Procuraduría, pero resulta que qué mejor fuente que la misma norma. Y tú ves, Yeritza, que dice claramente en el 94, la revocatoria directa de los actos administrativos a solicitud de parte, incluso dice a solicitud de parte, o sea que de oficio procede por todas las causales, aún habiéndose ejercido recursos, de oficio se puede por las tres causales. Dice, la revocatoria directa de los actos administrativos a solicitud de parte, no procederá por la causal número uno, del numeral uno del artículo anterior cuando el peticionario... Dice, cierrenme acá la puerta, mi amor, porfa. Claro, no puedo. Que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial. Entonces, mira, doctora, que la misma norma nos está estableciendo la diferencia frente a las causales. Si fuese frente a todas, diría, la revocatoria directa de los actos administrativos no procederá cuando se hayan ejercido los recursos, pero eso no es lo que dice. Dice claramente, primero, que es a solicitud de parte, y segundo, que es por el numeral uno. Pero por los otros dos sí procedería. Claro, si se dan en el caso concreto. Si se dan en el caso concreto. ¿Listo, mi doctora Yaritza? El fenómeno de la caducidad lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Listo? Listo, doctora, gracias. A ti. Doctor May. Buenas noches, profe. Es que tengo una consulta, pero no, va más allá de la clase. Significa, es que la compañera Caterine se le fue el internet desde casi cuando estaba hablando como el tercer compañero y no consiguió volver a conectarse. Entonces, pues, no sé por qué puede pasar con ella, porque yo le aseguro que ella tenía también las respuestas correctas. Entonces, pues, ahí estoy abogando como monitor, ¿sí? Porque, pues, profe, no sé. No, lamentablemente, lamentablemente, pues, ahí sí no podíamos porque no sabemos qué dijo ella y cuál sería su argumentación. Yo te creo y... Yo tengo... Profe, profe, si quieres, te reenvío ahora mismo el chat que ella me envió. En un segundo te lo envío, para que veas que yo no lo estoy escribiendo. Dame un segundo. Dame un segundito. ¿No sirve? No. A ella le vamos a poner a hacer un trabajo especial para mañana. ¿Listo? ¿Ella no se puede volver a conectar? Aquí estoy, profe. Es que me está intermitente, pero cuando habló Carlitos, que fue el último, no sé si era por el tema de la alzada de manos, porque, la verdad, no estoy escuchando. Qué pena, buenas noches. Hola. Y estaba hablando, pero no, incluso también en la clase anterior, me tocó desconectarme y volver a conectarme porque mi computador está molestando y es falla como tal del internet. Y cuando fui a hablar, pues, no me escuchaban y, obviamente, me tocó conectar y volver a conectarme, pero no, o sea, no fue porque no quisiera, sino que porque pensé que tenían orden de manitos. Entonces, por eso le estaba preguntando a May, porque, la verdad, pues, no supe cómo fue el orden de la participación. Y yo envié a ella al grupo la respuesta que ella mandó, profe. No, y él, o sea, yo la veo, May, y te creo, y le creo, y le creo a la doctora, pero, pues, en Francalit, ella no tuvo la oportunidad de hacerlo, obviamente no por una situación atribuible a ella, sino por una situación de fuerza mayor, pero no se habría escuchado su respuesta frente a todos los compañeros. Entonces, por esa razón específica, no podríamos valerle la respuesta, pero no quiere decir que la doctora no tenga la posibilidad de eso exonerar. Le vamos a colocar un trabajo muy fácil, muy chévere, con el que nos va a ayudar mañana. Si ella no alcanza a escuchar, le vamos a hacer saber la información para que ella también tenga la posibilidad de participar en clase, porque lo que yo quiero es más que la respuesta correcta, es escuchar las argumentaciones. Entonces, por eso es que no le valemos a Derli la argumentación, o sea, la respuesta, porque no hemos escuchado su argumentación concreta, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Gracias, May. Doctora. Gracias, Derli. Vamos, denme un segundo que vamos en orden. Ya va mi doctor Carlos. No, no, es para abrir un paréntesis acá en esto, en cuanto a la doctora Derli, porque cualquier cosa, si ella no está copiando, con mucho gusto yo le haría llegar el trabajo que la profesora le pueda asignar para mañana, ¿ok? Entonces, con mucho gusto yo le haría llegar el trabajo a Derli. Vale, sí, la idea es no afectar a Derli también, porque pues obviamente es una situación que se le salió de las manos, sino que es importante escuchar cómo argumentan ustedes como abogados, y eso es lo que me interesa escuchar y quiero escuchar a Derli también, ¿vale? Andrés Gallo, señor. Doctora, qué pena, yo voy a hacer una pregunta, es bueno, y en cuanto al tema de la nota, ¿en cuánto quedaría la nota? O sea, ¿cómo se ponderaría? ¿La nota de quién? La nota en general, de los que están exímidos, o sea, ¿en cuánto pasa esa nota? Yo te voy a hacer una pregunta concreta, porque siempre me causa mucha curiosidad eso. Sí, señora. ¿Alguna vez los han exonerado de un parcial antes? Sí. Sí. ¿Y alguna vez el profesor los ha exonerado con una nota inferior a cinco? Sí. Sí, lo han puesto cuatro, o sea, es por eso, porque o sea, cuatro no se sabe de pronto cuánto vaya a ser, como no fue tan acertado. No, 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 no tengo presente de pronto el caso concreto, pero sí, sí lo han hecho, o sea, no sobre el cinco, entonces queda uno, queda uno como, como, como en el link. Entonces, es como por eso, solo por informativo. Vale. Mira, más allá de lo que haya pasado con los otros profesores, más allá de lo que haya pasado con los otros profesores y demás. El profesor que ha hecho, el profesor que ha hecho esas exoneraciones, nos hace poner la nota a uno mismo. ¿Palomo? ¿Quién cree? ¿Quién cree? ¿Quién cree que notas de mereces? Es que le dicen a uno, o lo han dicho a alguien. Bueno, ok, gracias. Gracias, doctor Palomo, alisto. Más allá de lo que haya ocurrido con otros profesores, que cada quien es autónomo en su clase, pues todos los profesores alguna vez fuimos estudiantes, ¿no? Y alguna vez yo tuve profesores que decían, como, el cinco me lo merezco yo, en mi clase nadie saca cinco, solo yo. No sé si hayan profesores todavía de esa estirpe procesal a estas ayudas. Eso sí nos sucedió, eso sí nos pasó. Y en la universidad, no lo sé. Ni tampoco, pues, es asunto que me corresponde a mi juzgar. Yo sí les puedo decir que el cinco se lo gana quien se lo merece. No es ese cuenta que me lo gano yo y mi mamá, o yo y mi profesor, o yo, no, nada. El que lo necesite, lo tiene desde que trabajé por él. Desde que ustedes estén exonerados fue porque trabajaron por un cinco y su nota es de cinco. Entonces, si están exonerados, están exonerados con cinco. ¿Listo? De ahora en adelante, cada vez que sean exonerados, son exonerados con cinco. ¿Listo? Muchísimas gracias. Doctor, y para los próximos parciales hay oportunidades también de exonerar. Claro que sí, esto es como el baloto, esto juega todo el tiempo. Trabajas hasta que un día te lo ganes. Gracias, doctora. ¿Listo? Doctor Corredor, te escuchamos. Gracias, doctora. No, doctora, bueno, eran dos cosas. Primero, sí, lo que, a ver, modestia aparte, yo inicié la intervención diciendo que a mí todo me daba. Yo estaba tan confundido que todo me daba, por todos los lados me daba, que todos los caminos llegaban a Roma. Sí me confundí un poco fue con lo de la, y la pregunta es esa. ¿Se podría entonces utilizar, en este caso, el número uno y el tres a la vez? Y lo otro, doctora, es que, no, más allá de la nota, felicitarla más que a los compañeros, a usted, doctora, porque yo veo, es muy rico este tema, muy interesante, y más que difícil de entender, es, me parece más difícil de explicar. Es cuestión de discernimiento, de entendimiento y de interpretación de lectura. Entonces, y allá es que nos tenemos que proyectar nosotros. Entonces, gracias, doctora, porque nos hizo esto muy bien, muy fácil. Gracias a ustedes, doctores. Realmente, un profesor sin sus estudiantes no es nada, y las clases son ricas, es gracias a ustedes. Yo no hago nada del otro mundo, son ustedes los que lo logran. Frente a su pregunta concreta, mi doctor Carlos, no es que todos los caminos sean válidos. Son válidos con condiciones. Primero, no se puede ejercer la causal uno y tres al tiempo, porque si la ejerces, te van a declarar improcedencia porque ejerciste recursos. Recuerda que recursos y la uno no pueden ir juntos. Sí, 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 eso es lo que pasa. Entonces, si no quieres elegir la tres, ¿listo? Elimina la uno. Entonces, no es que todos los caminos sirvan. La uno y la tres no sirven. Y la otra que no sirve es la causal dos. En este caso en concreto, por lo que ya dijimos, no vemos cómo el acto administrativo mediante el cual se sanciona a Bar Simpson, con destitución e inhabilidad, está en contra del interés público-social. Eso no lo vemos. Entonces, la causal dos en este caso tampoco es una salida. No todas las salidas son válidas. No todas. ¿Listo? Entonces, esas dos no lo son. La uno y la tres a la vez no lo son. Y la dos no lo son. No lo es. ¿Listo? Sí, no. Más que las causales era que todo me daba hacia, a que todo llegaba a lo mismo de la no revocatoria o la revocatoria directa. Eso, hacia allá era que yo me dirigía y yo decía, pero esto llega a la misma parte. Entonces, pero no por las causales. Las causales fue algo muy diferente, muy aparte. Me confundieron si podía elegir la una y la dos, que ya me lo aclaró, pero los otros caminos sí. La de la no revocatoria y la revocatoria directa. Esos me conducían a lo mismo. Con mucho más tiempo una que la otra, pero llegaban al mismo sitio. Gracias, doctora. Bueno, listo, mi doctor Carlos. Doctor Hermes, ¿dónde está el abogado más controversial de sexto ser nocturno? No, mira que primero, pues, mira, yo poco adulador soy, pero ante la cantidad de la nota, no es la cantidad de la nota como tal. Y de antemano, muchas gracias por este cinco que me otorgas a nombre personal y del grupo. Aquí se valora mucho la calidad de la enseñanza. ¿Por qué menciono esta parte? Tuve la oportunidad hoy de reunirme, además de mí, una vez compartí esto, con todo el grupo de profesionales de abogados forenses. Y hay gente que yo considero y son compañeros míos, y saben muchísimo. De todo punto de vista del derecho, tanto en los penales, en los administrativos, manejan mucho. Y les di este ejercicio para compartir. A pesar de que yo ya lo había resuelto, porque yo únicamente, en un comienzo inclusive, tenía lo de la... con la causal número uno, y casualmente argumentaba eso. Ya después, en debate con todos ellos, mirábamos y sí, hay que agotar las vías gubernativas. Entonces dijeron, no, el tres lo dividíamos, por eso les dije yo, en A y B. Yo primero iniciaba con el recurso de reposición, no tenía inclusive el de apelación, pero con subsidio de apelación, ahora que usted ya explica, claro que caben todas tres. Y tenía como ve, la intentaría la revocatoria, bajo la causal tres. Que fue contado, usted me hizo dudar, y bueno, estoy muy con el de la apelación. Pero fíjese que, siendo este método de enseñanza, pone inclusive a grandes profesionales, y uno que hasta ahora está empezando en esto, a controvertir, y con ellos que saben, y pese a que ellos saben, fíjese que tampoco acertaron con las tres. Entonces, nadie. Entonces, ahí es donde me nace, y yo, bueno, qué bueno, porque la verdad que, qué rico, pero le estoy diciendo, poco adulador soy, no soy adulador de hecho, pero, me le quito el sombrero, y gracias, no más. Gracias a usted. Hoy compartí con gente, que verdaderamente sé que saben. Gracias doctor. Mis doctores queridos, miren, el objeto de este ejercicio, es que ustedes sepan, y entiendan lo siguiente, el derecho es un juego de ajedrez, y el ajedrez, cada quien lo juega a su manera, es decir, hay reglas, para jugarlo, pero cada quien mueve las piezas como desea. Entonces, tú puedes matar con torre, puedes matar con alfil, puedes matar con reina, con caballo, o puedes usar las cosas. Incluso hasta con los peores. Con los peones, sí, hasta con el rey, puedes matar. Sí, lo importante es, seguir las reglas del juego, e idear tu estrategia, pero lo que sí te puedo decir, es que si atacas con una sola ficha, tienes menos posibilidades, que si atacas por varias. Para encerrar al rey, a veces, y en la mayoría de casos, es necesario utilizar varias fichas, para encerrarlo, cosa que a donde se mueva, va a morir. Si tú pones todo tu bagaje jurídico, en una única herramienta, para ganar un caso, cualquiera que sea, tienes más posibilidades de fallar, que si atacas por diferentes frentes. Entonces, por eso es importante que siempre analicemos, analicemos otras posibilidades, para ganar el caso, y no confiarnos en una sola. Tanto en derecho administrativo, como en cualquier otra área del derecho. Entonces, hay que buscar la manera, de encerrar al rey. Cierrale los caminos, para que de alguna manera, tú logres ganar. Es posible que aún encerrando, lo pierdas. Pero tienes más chance, si lo encierras con varias vías, del derecho, así solamente utilizas una. ¿Listo? Doctora Angie Patiño. Doctora, gracias. Buenas noches. Bueno, primero que todo, me asalta una duda muy grande, que dentro del proceso, los diferentes procesos que estudié, que pues, como hemos visto, sí teníamos dos vías, digámoslo así, asertivas. La primera es, en caso de que yo hubiera interpuesto, la apelación, y me niegan la apelación, automática, ah, bueno, sí, ya me respondí, sí, podía poner la reeducatoria directa, pero, ¿qué pasa con esa negación, esa negación a la apelación? ¿Ahí no cabría el recurso de queja? Solamente si no te conceden la apelación, cabría la queja, ¿recuerdas? O sea, podría también, o sea, independiente de que haga reposición, apelación, me niegan la apelación, puedo interponer la queja, y también automáticamente estaría poniendo, o sea, obviamente ya puse la revocatoria directa, no me afecta nada el de queja. No, pero recuerda que la queja solo procede, si no te permitieron acceder a la apelación, no si, no si te resolvieron la apelación y te dijeron, no tienes la razón, ¿listo? Ok, ¿listo? Solamente si no te permiten que el superior, estudie a fondo tus argumentos, es que procede la queja, y si la interposición de la queja, no tiene nada que ver, no va a afectarte la revocatoria directa de ninguna manera, son vías completamente independientes, ahorita cuando terminen las preguntas, vamos a darnos cuenta, que incluso existe otra vía, en este caso existe otra vía, ¿qué pasa si me fallan los recursos? ¿qué pasa si la revocatoria directa me dicen que no? Porque contra la decisión que resuelve la revocatoria directa, que se toma en dos meses, no procede recursos, ¿qué pasa si me dicen que no? A pesar de que yo tengo toda la razón del mundo, ¿en ese caso qué hago? Ya vamos a ver, ¿será que me tengo que meter en el litigio contencioso administrativo, y esperar seis años mientras Bar Simpson se muere de hambre? ¿O será que puedo hacer algo más? Vamos a ver, ¿listo? Ah, bueno doctora, esa era una de mis dudas, y la otra, felicitarla doctora, porque me parece espectacular la forma de enseñarnos, ¿por qué? Porque estamos poniendo todo en práctica, es muy diferente, digamos, en práctica digo, en cuanto a estos ejercicios, ¿sí? Tú nos explicas, y ejercicio, y así pienso, a mi forma de verlo, que estamos, o sea, yo estoy aprendiendo más, porque realmente estoy poniendo en práctica, lo que he acabado de aprender, en la teoría que tú nos estás dando, entonces, ha sido fundamental, y créeme que, y más este, este tema de exoneración, o sea, como que te pone la adrenalina al 100, yo tengo que sacarlo, y entonces te esfuerzas más, obviamente, pero el fin de, más de que, más allá de que sea una exoneración, o una nota, el fin es que, nos motivas, a investigar, a estudiar, y aprender que este es el fin de todo. Ay, gracias, me van a hacer llorar. Gracias profesor, gracias mi doctora Angie, muy bella, listo, sigamos, doctor Iván, Iván Castro. Gracias doctora, una consulta, si en la revocatoria, también se pueden aportar las pruebas, y si, y esa etapa probatoria, cuánto, cuánto dura, eso en el caso también lo de Bar Simpson, doctora. Ok, gracias, esa pregunta es muy interesante, tenemos nosotros precisamente, frente a los recursos, espérame, busco la norma, acá, artículo 79, del CEPACA, dice, los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo, los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser, que al interponerlos haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso, considere necesario decretarlas de oficio, acá proceden pruebas de oficio, cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que, en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás partes, por el término de cinco días, ¿de qué? De las pruebas que se presentaron. Cuando sea del caso practicar pruebas, es decir, cuando se decraten pruebas de oficio, se señalará para ello un término no mayor de 30 días, ¿días hábiles o calendario? ¿Cuál? Calendario. 30 días. Hábiles. 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 Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de 30 días, es decir, prorrogables por menos de 30 días, o sea, pueden ser 29. En el acto que decrete la práctica de pruebas, se indicará el día en que vence el término probatorio. Entonces, ¿cuánto tiempo se tiene? En teoría, se tienen 30 días para practicar las pruebas. ¿Listo? Si es que la prueba no se aporta. Si la prueba se aporta, se corre traslado durante cinco días a las demás partes, y ese toma la decisión. ¿Listo? Si no se aporta la prueba, entonces hay que ir a practicarla por parte del funcionario, es decir, hay que ir a buscar la prueba, y se toman 30 días prorrogables por 30 días, por menos de 30 días, es decir, por máximo 29 días. ¿Listo? Todos ellos a veces. ¿Listo, mi doctor? Sí, doctora. O sea, ¿qué opera tanto para los recursos como para la revocatoria? No, esto es para recursos nada más. En revocatoria, tú tienes que presentarla de una vez con todo. O sea, tú la presentas con todo. Ah, ok, ok, esa era mi inquietud. Ah, ok. Listo, doctora, gracias. Gracias, doctora. Doctor Palomo. Hola, profe. Hola. Profe, ¿sabes qué? Quería comentarle, ayer lo hablamos con Lina después de salir de clases, y le habíamos dicho que íbamos a meter las dos, el recurso de apelación, de reposición, y después la revocatoria. Y no sé por qué uno cambia como la idea, porque empezar a leer ese artículo 24, porque lo que usted dice, no, a veces no lee bien, y nos cambió todo el concepto de lo que teníamos, y nos fuimos solamente por la revocatela. Y creo que sí, que sí falta un poco como de lectura y comprender un poco más esos artículos, porque así como te pueden ayudar, te pueden embolatar, y te pueden hacer caer un caso sin necesidad. Y profe, la verdad, si nos puso, espérame que desde anoche, como hasta las 11 y media, o sea, duramos hablando, hoy también desde temprano, desde las 8 de la mañana, estábamos mirando a ver, sacando conclusiones, qué vaina tan loca. Es más, hoy teníamos, con la profesora de comercial, casi nos estuvimos pendientes, porque estábamos, era pensando en la vaina de solucionar esto. Obviamente fue la exonoración, y obviamente porque nos metimos en el cuento, y me fascina la administración, meterse en esta vaina, y entenderlo es bonito. Y te agradezco mucho, profe, porque la verdad, nos hacía falta la población que nos hiciera, o que nos ayudara de esa manera, porque a veces se vuelven muy, muy simplistas, y no, no aprende uno, pero por ti, yo creo que, lo de, lo de esto, lo quedó muy claro. Gracias. Bueno, esa es la idea. Felicitaciones, doctor Palom. Y a todos, ¿no? Doctor Corredor. Gracias, doctora. No, doctora, es que, bueno, hoy a las 6 de la tarde, ya cuando venía para acá, para la casa, hoy a las 6 de la tarde, un compañero me pidió el favor que si lo podía acompañar al hospital. No lo escuché en la intervención, entonces, por eso, asumo, porque lo he llamado y no contesta, asumo que todavía está hospitalizado, tal vez lo dejaron, y no lo escuché, él es Fabio Franco, entonces, para él, abogar por él, a ver si también había posibilidad de un trabajo para él o algo. Sí, ya miramos, alguien, alguien me escribió que estaba enfermo, y no podía conectarse, pero no sé si fue en este salón, o si fue en el otro, espérame, reviso, porque vi un comentario por ahí que decían que estaba enfermo. Sí, antes de noche estuvo hospitalizado, ayer salió, y hoy otra vez volvió al hospital, pero yo cuando yo ya venía, ya estaba muy lejos para llevarlo, y... Acá hay una compañera que se llama Adriana, dice, profe, pido excusa, no puedo ingresar a clase, hoy me encuentro muy enferma. Adriana León. Adriana León. Mira, hay varias personas que, ah, ok, son varias. exoneradas, esa es una razón más por la que no hago las, los, los parciales los viernes, ¿me entiendes? O sea, no los hago en horario de clase, y es que mañana habría una posibilidad para todos los que faltan de exoneración por X o Y motivo. Ahora, obviamente, si son compañeros que están supremamente enfermos, que están hospitalizados, pues, ¿quién caramba va a tener tiempo para un parcial? Después miramos eso, o sea, lo primero es que se, que se, que se mejoren, que se recuperen antes de un parcial. ¿Listo? Ok, doctora. No solucionamos las cosas, pero, pero, lo primero es que, si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que de todo se puede prescindir, pero no de la vida ni de la salud. Entonces, primero, la vida y la salud, ya miraremos el resto. ¿Listo? Gracias, doctor Corredor, abogar por tus compañeros. Doctora Fernanda Falla. Doctora, buenas noches. Hola, doctor. ¿Llegaste a casa? Sí, gracias a Dios, llegué, estaba súper, súper lejos y, bueno, lo que yo quería decirle, doctora, es que su clase es la mejor clase que he tenido en todo mi proceso de derecho. Llevo muchísimos años intentando llegar a donde estoy, y en el tiempo que yo he logrado estudiar, esta es la mejor clase que he tenido. Esa es la única que me he motivado tantísimo para poder aprender, para poder solucionar todos los ejercicios que Sumer se pone, y me ha gustado muchísimo la metodología, no es una clase aburrida, solamente es una clase muy didáctica, lo pone a uno, digamos, a sufrir con cada situación, y eso es lo que es bueno, ¿por qué? Porque realmente lo que, lo que vamos a vivir tan pronto nos graduemos es esto, estas mismas vivencias, estos son casos de la vida diaria, los cuales nos va a ayudar a ir resolviendo, y me ha gustado muchísimo, profe, y le doy muchísimas gracias por, por ser nuestra maestra, y por darnos todo su conocimiento, mil y mil gracias. Ay, muchas gracias, y eso, y eso, que no se me sale tanto el amor en administrativo, como en penal, si nos vemos en penal, nos vamos a acabar de enamorar, porque créanme que ahí sí es que, la sacamos del estadio, ahí sí vamos a aprender montones, todavía más, el derecho administrativo es muy bonito, la pedimos, la pedimos, eso no es problema, ojalá les hagan caso, no, bueno, más allá de eso, es que a veces, a veces cuando ya me conocen, empiezan a pedirme en todas, y entonces empieza un problema, porque la universidad dice, pero no alcanza, entonces, ojalá les hagan caso, y nos veamos en penal, el derecho administrativo es precioso, pero lamentablemente es tan técnico, lamentablemente es tan técnico, que a veces se vuelve ladrilludo, para poderlo enseñar, y más en una forma dinámica, y teniendo en cuenta, que no podemos vernos, es decir, no podemos estar juntos, entonces la virtualidad, también ayuda mucho, a que las clases se vuelvan sosas, entonces, pues es genial, que podamos generar, este impacto, en ustedes como estudiantes, y lo que les digo, les agradezco enormemente, sus palabras, pero no soy yo, son ustedes, quienes hacen esto posible, porque por más que el profesor, se ponga pues, hasta la nariz de payaso, ahí para hacer las cosas, lo más dinámicas posibles, cuando no hay respuesta, de ustedes, es imposible, son ustedes los que han hecho, todo esto posible, entonces les agradezco, soy yo quien les agradece, por favor, doctor Santana. Gracias doctora, dos cositas, uno, pienso que este ejercicio, estuvo muy bueno, excelente, yo he aprendido muchísimo, pienso que, según lo que yo he investigado, y con lo que he leído, aparte de anoche, y aparte del día de hoy, este proceso, estaría regido, por la ley 734 de 2002, que es el código, unir con disciplinario, sí señor, ley 734 del año 2002, que ya está a punto de fanecer, sí señora, el nuevo código, no es cierto, creo que entró, no me acuerdo si entró este año, entró en junio de este año, entré en junio de este año, entré en junio de este año, la nueva ley, el código disciplinario único, entonces, cambian algunas cositas, pero, como lo están condenando, pues en este momento, pues está bajo la ley 734, recordemos que la ley 734, es código disciplinario único, para todos, excepto para fuerzas militares, y policía nacional, ellos tienen código aparte, ¿listo? ¿Qué es? Listo doctora, y en segundo lugar, yo, desde que comencé a ver administrativo, me he enamorado, me he enamorado, de la ley administrativa, y más con esta clase, que es muy, muy dinámica, y veo que en esta clase, hemos participado casi todos, casi todos nosotros, nos interesa, y veo que todo el mundo, está ahí pendiente, cuando llegue a la prueba, además, de una forma muy agradable, muy, muy, muy cómica, y muy agradable, además, muy dinámica, con esto de los mapas conceptuales, que me parece genial, se le queda uno como más, por cada palabrita, es muy genial, es, es agradable, y pienso, y quiero que si usted nos da penar especial, sería fabuloso que fuera usted, porque uno con usted se divierte, es decir, yo ni siquiera alcanzo a calentar mi comida, por estar aquí en clase, y cuando se andan las 10 de la noche, pues uno quisiera como que más y más, porque es muy, muy interesante, y muy práctica además, con sus ejemplos, muchas gracias doctor, muchas gracias, y gracias a todos, bueno, y no hay fe, porque Oscar Santana pone la novela a esta hora, y en estos días no se le ha escuchado, no, novela no, novela no, bueno, listo, mis doctores queridos, ahora vamos a ver la otra opción, qué pasa cuando todo esto falla, qué pasa si interponemos, o sea, si decidimos atacar al rey, con los recursos, intentamos reposición, y dicen no repongo, intentamos apelación, en el mejor de los casos, nos la conceden, es decir, no nos toca acudir a queja, y nos dicen aún así, tampoco revoco, es decir, confirmo decisión de primera instancia, revocatoria directa, no revoco directamente, y no procede recursos, porque contra la decisión de revocatoria directa, no procede recursos, siendo así, lo único que me quedaría, según lo que estamos viendo en esta clase, es la posibilidad de la vía contenciosa administrativa, demandando el acto administrativo, a través de uno de los medios de control correspondientes a nulidad, que en este caso, muy posiblemente, va a ser nulidad con restablecimiento del derecho, bajo el entendido que a VAR lo sacaron, y entonces, si él no fue, pues tendrán que reintegrarlo, y pagarle todos los salarios, eso es un montón de plata para VAR, una nulidad con restablecimiento, pero qué pasa si, por ejemplo, nos caducó el medio de control, porque la nulidad con restablecimiento del derecho caduca, muy rápido, caduca en cuatro meses, contados a partir de la firmeza del último acto administrativo, es decir, de la apelación o de la reposición, porque el de revocatoria directa no nos va a validar los términos, qué pasa si no queremos meternos en ese problema, por ejemplo, la vía contenciosa se va a demorar seis y siete años en primera instancia, y VAR está muy viejito, entonces, pues de pronto ni siquiera nos aguanta toda esa pelea, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hombre, sencillo, vinculemos el derecho, el derecho administrativo, al igual que el resto de las especialidades del derecho, no son islas, son continentes juntos, tienen que comunicarse, están vulnerándole el derecho de defensa, contradicción y debido proceso, si VAR intenta todo esto, y aún así le dicen que no, VAR puede interponer la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y entonces va a evitar acudir muy rápido a la contenciosa administrativa, y lo que va a hacer es interponer una acción de tutela, pero ojo, agotado todo lo demás, tutela como mecanismo transitorio para evitar perjuicio irremediable, irremediable, eso ya lo vimos aquí, ¿no es cierto? o fue en el otro salón, vimos tutela aquí, doctores, no profesores, no señora, vamos a vincular constitucional con administrativo, ¿en qué casos toca echar mano de constitucional? cuando todo falla, y entonces vamos a ver, un pequeño paréntesis, de derecho constitucional, yo sé que esto no es de administrativo, pero es imposible aún enseñar algunas ramas del derecho, por no decir que todas, sin conocer lo mínimo de constitucional, que es una acción de tutela, entonces vamos a ver acción de tutela, y cómo es que la vamos a utilizar en el caso concreto de Barrett, acción de tutela, la acción de tutela, a nosotros nos enseñaron, ustedes están en sexto, que procede para la protección de unos derechos específicos, ¿cuáles derechos? Fundamental, fundamental, muy bien, pero ya nosotros a estas alturas del partido, es decir, en sexto semestre, sabemos que los derechos fundamentales, son de diferentes géneros, entonces aparecen derechos fundamentales, de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, eso lo ven ustedes en constitucional, y que dentro de la constitución política de Colombia, los derechos fundamentales, son de dos clases, derechos fundamentales individuales, y derechos fundamentales colectivos, y que la acción de tutela, solo procede para derechos fundamentales individuales, no para colectivos, porque los colectivos se protegen, mediante una vía contextual administrativa, un medio de control, que vamos a ver aquí, entonces, para derechos fundamentales, de carácter individual, ¿cuáles son los derechos fundamentales, de carácter individual? Los que nacen contigo, los que adquieres, por el simple hecho, de ser persona, persona, ¿listo? Derecho a la vida, derecho a la salud, que el derecho a la salud, no aparece en la constitución política, como derecho fundamental, pero ha sido desarrollado, por jurisprudencia, de la corte constitucional, primero como derecho, hecho en conexidad con la vida, y ahora como derecho autónomo fundamental, entonces, vida, salud, mínimo vital, libertad, defensa y contradicción, debido proceso, derecho a la educación, libre desarrollo de la personalidad, entre otros, debido proceso, muchos. En cambio, unos derechos de carácter colectivo, como por ejemplo, el derecho al medio ambiente, es un derecho que es individual, y a la vez es de todos, es decir, es un derecho colectivo, el derecho a la protección, a los recursos naturales, y a un medio ambiente sano, es un derecho colectivo, no individual, porque es que el medio ambiente, no es mío, es de todos, ¿ves? Entonces, los derechos fundamentales, que se protegen, con la acción de tutela, son los llamados, individuales, ¿listo? ahora, que son los que nacen con la persona, los derechos fundamentales, de carácter, perdón, la acción de tutela, tiene una serie de requisitos, que se llaman, los requisitos de procedencia, cuando procede, la acción de tutela, y esos requisitos, de procedencia, a su vez, se dividen en dos grupos, los requisitos generales, de procedencia, de la acción de tutela, y los requisitos específicos, que estos cada día, crecen y crecen, y crecen, y crecen, dependiendo, de la acción de tutela, además, del estudio de fondo, frente a los derechos, de carácter fundamental, es decir, determinar, si estamos frente, a la vulneración, opuesta de peligro, de un derecho fundamental. Dentro de la acción de tutela, a nosotros, nos enseñaron, que la acción de tutela, dentro de sus requisitos, generales, tiene unas características, nos dijeron, que era de carácter, subsidiario, residual, y que debía, ejercerse, dentro de un criterio, de inmediatez, que la acción de tutela, sea de carácter, constitucional, ok, que por si, no es una creación, de la constitución, política, de Colombia, a través del 1991, sino es una exigencia, de tratados internacionales, de derechos humanos, y que en el resto del mundo, o en muchos lugares del mundo, no es conocida como acción de tutela, sino acción de amparo, porque así aparecen, los tratados internacionales, un mecanismo, idóneo, para la protección, de los derechos humanos, y dicen, mire, en Colombia, tiene que ser, la acción de tutela, es de carácter, subsidiario y residual, eso la gente, no lo entiende, y entonces, cada vez que algo les pasa, dicen tutela, 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 y es lo que genera, la tutelitis, ¿qué quiere decir, que sea subsidiario y residual? Que aún existiendo, vulneración, o puesta en peligro, de un derecho fundamental, es posible, que la acción de tutela, no proceda, ¿por qué? Porque sólo procede, cuando no exista, otro mecanismo, de defensa judicial, si existe otro mecanismo, no procede la tutela, entonces, si por ejemplo, por ejemplo, mi doctora Falla, que estaba ahorita, tratando de llegar a casa, después de un largo día laboral, y no lograba llegar a casa, mañana llega rendida, y no sé qué, llega tarde, al trabajo, y yo como jefe, le digo, ¿sabe qué, doctora Falla? Usted está despedida, pero es que no es justo, la primera vez que llego tarde, me importa un carajo, se va, la despido, y la saco, le estoy vulnerando a ella, un derecho fundamental, individual, ¿no? ¿o no? No creo que posiblemente, pero debe tener otro mecanismo, hay un derecho fundamental, individual, que es el derecho al trabajo, ¿se le está vulnerando el derecho al trabajo a la doctora? Claro, ¿y eso hace que proceda a una acción de tutela? Claro, ¿no? No, pero, no, porque hay otros mecanismos de defensa judicial, para eso hay una jurisdicción ordinaria, con una especialidad, que es la jurisdicción laboral, en donde ella puede llevar esa controversia, y hacerse pagar allá, mejor dicho, hacer que la reintegren, que le paguen los salarios dejados de percibir, que la indemnicen por despidos injusta causa, de todo. Profe, pero en esa vida de la tutela, puede ser más rápido, ¿no? Sí, pero es que no se trata, porque la tutela sea más rápida, hay que ver cómo es que se aplica esa regla, entonces, ojo, si existe otro mecanismo de defensa judicial, no posee la tutela, esa es la regla general, hay una excepción, pero ya la vamos a ver. Entonces, a eso se refiere, que la tutela sea subsidiaria, residual, o sea, la última opción, hombre, no corra por la tutela para todo, no, ¿listo? Agote, los mecanismos ordinarios, antes de llegar a una acción de tutela. El requisito de inmediatez, no se refiere a un tiempo específico, que es inmediato, de ya para allá, me vulneraron hoy, pongo en una hora, en dos horas, mañana, en una semana, en un mes, ¿cómo es el requisito de inmediatez? El requisito de inmediatez se analiza en cada caso en concreto. Puede que a la doctora la hayan despedido hace cinco años, ¿listo? pero durante cinco años ella estuvo intentando solucionar su problema desde la vía laboral ordinaria y no fue posible. Hasta hace unas semanas o dos semanas o tres semanas o seis meses o lo que sea en donde le dijeron sabe que no la vamos a ayudar, usted perdió el proceso laboral. Y Adriana se está muriendo de hambre y Adriana se está muriendo de hambre, literalmente, no tiene cómo trabajar, no tiene cómo hacer nada. Entonces Adriana acude a la acción de tutela y la entidad le contesta al juez diciéndole, ay, pero ¿cuál inmediatez si la echamos hace cinco años? Sí, pero es que la inmediatez no se predica desechada, es de cómo le están vulnerando en este momento el derecho, ¿qué ha hecho ella durante cinco años para evitar la vulneración al derecho? Ha hecho todo el trámite procesal, de manera que en este momento hay inmediatez de la acción de tutela, a pesar de que han pasado cinco años, porque ella no se ha quedado cinco años quieta, ha estado peleando y ya desesperada cuida la acción de tutela. ¿Listo? Esos son los requisitos generales. Mira, no están analizando a fondo el derecho fundamental, solo están mirando forma. Requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela. Hay muchísimos dependiendo de la tutela. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las tutelas contra providencia judicial tienen 23 requisitos específicos diferentes a las demás acciones de tutela, que es la acción de tutela más pesada, la más difícil, la más exigente contra providencia judicial. Pero la peor, peor de todas es contra providencia judicial de incidente de desacato, que tiene 36. Entonces son mucho más los requisitos, pero en términos generales, los requisitos específicos de las acciones de tutela se refieren a la legitimación por activa y la legitimación por pasiva. Legitimación por activa y legitimación por pasiva. Legitimación por activa establecida a que la acción de tutela no tiene formalidades, pero que se ejerce, que se necesita que quien lo ejerza sea el titular del bien jurídico, perdón, del bien jurídico, se me metió el penal, perdón, del derecho fundamental. O su representante legal en el sentido en que sea un abogado, un apoderado judicial, que se llaman agencias en derechos, se llaman dentro de dentro de las acciones de tutela en agencias derechos. El agente oficioso, que es cuando la persona por sí sola no puede interponer la acción de tutela a pesar de ser mayor de edad, porque, por ejemplo, está en coma, está entubado con COVID. Entonces yo puedo hacer de agencia oficiosa de mi vecino, de mi familiar, de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, del que sea, porque esa persona, a pesar de ser mayor de edad, no está en capacidad de ejercer su derecho ella misma. Y tengo que demostrar por qué estoy agenciando oficiosamente el derecho de esta persona. En calidad de representante legal de, cuando lo hacemos a nombre de menores de edad, que son nuestros hijos. En ese caso, también hay legitimación por activa y tendrá que demostrarse. O cuando lo hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la Personería, en nombre de un tercero. Específicamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, frente a los niños que se encuentran bajo su cuidado o que presentan vulneración o riesgo por parte de sus representantes legales. Legitimación por pasiva, que se refiere a que las entidades contra las que se interponen realmente, realmente sean las que están vulnerando, poniendo en peligro el derecho fundamental. Y luego, si analizamos todo eso y pasamos los primeros análisis por parte del juez, es decir, hay requisitos generales aprobados, hay requisitos específicos aprobados, están demostrados. Ahí sí entramos a estudiar a fondo el derecho para ver si la acción de tutela es procedente o no. Es decir, si hay vulneración a un derecho fundamental o no. En tal caso, habrá una de dos decisiones. Si llegamos acá, después de pasar todo lo demás, y es que se tutela o no se tutela el derecho. Es decir, ¿se concede la acción de tutela o no se concede? Tutelando el derecho fundamental. ¿Tutela o no tutela? Pero si el problema este queda aquí, es decir, en alguno de los requisitos, aquí algo falló, la tutela la van a declarar improcedente. Y a veces uno no entiende y le notifican acciones de tutela y le dicen que la declararon improcedente y uno no entiende por qué. Y luego le dicen, o de pronto le dicen en una resolutiva, negar la acción de tutela y entonces cuando la niegan, es por esto, porque no hay demostración de la vulneración opuesta en peligro. Mientras que la improcedencia es porque falló alguno de estos requisitos, o de los generales o de los específicos. Esa es la acción de tutela normal, la que todos conocemos. Pero hay una acción de tutela diferente, que yo la llamo la acción de tutela mutante. Esa acción de tutela se llama acción de tutela como mecanismo transitorio para habituar un perjuicio remedial. Esta tutela está diseñada como excepción al requisito general de procedencia, de la subsidiariedad. Y dice, ojo juez, ojo, juez de tutela. No siempre que exista otra vía judicial, otro mecanismo de defensa, la acción de tutela es improcedente. Hay que revisar la eficacia del medio de defensa, del otro medio de defensa, frente a la vulneración del derecho. Porque a veces el otro medio de defensa es tan supremamente lento que resulta ineficaz para proteger el derecho. Y en ese caso, se puede ejercer la acción de tutela como mecanismo transitorio para habituar perjuicio irremediable, siempre y cuando se demuestren los requisitos del perjuicio irremediable. Claro, como todos, tiene sus mañas, sí. No es que yo diga que tengo un perjuicio y ya. Se necesita acreditar que es un perjuicio irremediable. Y el perjuicio irremediable tiene tres requisitos que se llaman gravedad, urgencia e inminencia del perjuicio. Gravedad. Gravedad del perjuicio. No es que sea grave, terrible lo que me está pasando. No, es que es tan grave lo que va a pasar que muy probablemente, si ocurre, ya no van a poder volver a hacer las cosas como antes. Es decir, las cosas no van a volver a su estado anterior. Lo que va a pasar es tan grave que las cosas no van a volver a su estado anterior. Urgencia. Su señoría, si usted no interviene ya, el derecho fundamental va a ser vulnerado. Es urgente que usted intervienda. Inminencia. No es que de pronto me vulneran el derecho o no. No, es inminente que el perjuicio va a causarse. Si usted demuestra esos tres requisitos, la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar perjuicio irremediable procede y en consecuencia el juez ignora el requisito de subsidiariedad y pasa por encima del juez natural o del procedimiento normal de protección del derecho para proteger el derecho fundamental a través de acción de tutela. Eso es lo que podemos usar en el caso de Bar Simpson. Si no procede apelación, es decir, si no me resolvieron favorablemente la apelación, no me resolvieron favorablemente la reposición, intenté revocatoria directa y tampoco. Solo me queda la vida contenciosa y se demora siete años. Bar Simpson no tiene cómo trabajar porque fue destituido e inhabilitado de cualquier cargo público. En los cargos privados, cuando consultan sus antecedentes disciplinarios, le dicen que tampoco los reciben. Ha intentado todo, su señoría, y este es un caso de un señor que yo tuve. Oiga, profe, hablando de los antecedentes... Espérame, espérame, Maite, espérame. Ya te voy a resolver. Ok. El señor trabajaba en Uber, que fue lo único que consiguió trabajo. Y cuando cayó la pandemia, le quitaron el carro. Y el señor decía, o sea, ya no tengo de qué vivir, me estoy muriendo de hambre. Interpusimos tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y logramos que mientras se resolvía la vía contenciosa administrativa, le garantizaran y suspendieran el acto sancionatorio. Es decir, temporalmente desapareció la inhabilidad y él pudo conseguir trabajo en algo mientras le resuelven la contenciosa administrativa. Logramos eso con una acción de tutela. Pero mira todo el camino que tuvimos que recorrer y mira la forma como tuvimos que montar la acción de tutela para que procediera. De lo contrario, si nosotros corremos de una a interponer tutela, no la niegan por el requisito de subsidiariedad. ¿Listo? Doctor Maite, ahora sí. Señor. Yo es que tengo aquí... Siempre me ha generado algo. Aquí los políticos se llenan la boca hablando de las segundas oportunidades, de que si una persona cometió un error y estuvo preso, pues se merece una segunda oportunidad. Bueno, esas cosas se escuchan un montón. Pero cuando esas personas van a trabajar en un estamento público, así sea por prestación de servicios, tienen ya la puerta cerrada. ¿Cierto? Y en las privadas, pues también los empleadores tienen la opción de ir a las páginas de internet a comprobar sus antecedentes. Profe, yo aquí tengo... No sé, hace tiempo que lo venía pensando. ¿Qué tan constitucional es que cualquier persona pueda conocer los antecedentes penales tan fácil? Yo pongo el ejemplo de Europa. En Europa una persona con antecedentes penales, nadie, ningún empleador, puede saber que esa persona ha estado derrida, ha estado presa. Nadie. Y para los estamentos públicos, ellos tienen que firmar un documento aceptando que les van a revisar los antecedentes disciplinarios y penales. Entonces, a mí me parece que aquí en Colombia cualquier persona puede entrar a comprobar los antecedentes disciplinarios y penales de un ciudadano y eso le cierra muchísimas puertas. Entonces, no existe la segunda oportunidad laboral a las personas que han estado presas. O soy yo el que estoy equivocado y me estoy inventando... No sé, o veo una... La visión mía es diferente. Es que lo que yo veo es que aquí las personas que han... Pues yo no hablo los reiterativos que ellos solamente saben vivir en la delincuencia. Me refiero a una persona que ha cometido un pequeño error en su vida. Robó en una tienda porque sus hijos tenían hambre. O no pasó la cuota alimentaria durante X tiempo. Pero bueno, por mil razones. Esas personas se les cierran mucho las puertas. ¿Realmente es constitucional que sea tan abierto su intimidad en ese aspecto o realmente sí es algo normal? Mira, esa discusión tiene como el muro de Berlín de extenso. La Corte Constitucional se pronunció frente a antecedentes penales. No antecedentes disciplinarios, sino frente a antecedentes penales y dijo que no se podía permitir la consulta por parte de terceros en donde se estableciera que la persona había tenido antecedentes. No si los tenía actualmente. Me explico. Cuando las personas, común y corriente, como tú, como yo, pedimos nuestro certificado, ahora no se llama certificado... Antes se llamaba pasado judicial, ahora se llama certificado... Antecedentes de policía. Antecedentes de policía, pero ahora se llama de otra manera. Contravencionales y muchas cosas. Bueno. Nosotros entramos, ponemos nuestra cédula, nos pide un CAPTCHA, no sé qué, si se más, y sale. Y dice, por ejemplo, el doctor Maita, identificado con la cédula tal, no registra antecedentes penales en los términos de artículo 240 o algo así, dice el enunciado, no registra antecedentes. ¿Listo? Pero durante un tiempo, ese no era el enunciado, sino que, por ejemplo, yo entraba, que nunca he tenido problemas judiciales y me salía eso. Y entraba otra persona que en algún momento tuvo un problema judicial que ya pagó su deuda con la sociedad y decía, actualmente no registra antecedentes. Entonces, el empleador veía, por ejemplo, si tenía nuestros dos antecedentes para efectos de un cargo y decía, P, y este porque es diferente de este. A este dice que actualmente no y este sí no dice nada. O sea, que este en algún momento tuvo problemas judiciales, lo deducía. Y en consecuencia, pun, sacaban a este de un cargo o le quitaban la posibilidad. Y la corte dijo, no, ustedes no pueden hacer eso. Y protegió en vía de acción de tutela el derecho de las personas para que terceros no puedan deducir que tuvieron antecedentes. Que tuvieron antecedentes penales. ¿Listo? En el pasado. Que un tercero no lo pueda saber. Pero, pero, si aparece, actualmente registra antecedentes penales, pues cualquier empleador se va a dar cuenta que éste tiene antecedentes actualmente. Y entonces no le va a dar el permiso. Y como el asunto es que en este país del sagrado corazón de Jesús, cuando tú te presentas a un empleo, no te dicen, te voy a consultar, sino te dicen, me traes tú, tú el certificado, tú eres el que lo está aportando. ¿Me entiendes? Entonces ahí no hay vulneración porque es el particular, el dueño del derecho, el que está entregando el pasado judicial. Ahora, que cualquier persona con tu cédula lo pueda saber, listo. Pero la corte lo que hizo fue proteger ese pequeño espacio. Nada más. Frente a los antecedentes de carácter disciplinario como los que tendría Bart Simpson en este caso, es aún más amplio porque es que el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría, incluso el de antecedentes disciplinarios del Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Ética y Disciplina Judicial, también puede ser consultado por cualquiera. Entonces cualquiera puede establecer si tú tienes antecedentes o no. Y frente a ese no ha existido pronunciamiento específico. Y tienes toda la razón. Que un tercero lo pueda deducir, eso vulnera mi derecho a la intimidad. Pero lo que pasa es que aquí se establece que esas son bases de datos de carácter público. Y que al tener antecedentes y al ser públicas, pues cualquiera las puede averiguar. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero así es. ¿Listo? ¿Listo, May? Ok. Sí, profe, pero entonces no podríamos anteponer ninguna acción ahí. Claro que sí. Estoy diciendo ya en una oportunidad la corte protección hay que volver a pelear. Hay que volver a pelear y hay que demandar. O sea, hay que interponer acción de tutela frente a un caso en concreto a ver si llega a la corte y la corte sienta jurisprudencia. No hay otra manera. Sí, yo lo digo porque eso se llena en la boca siempre diciendo que las segundas oportunidades que las segundas oportunidades. Pero eso es mentira. ¿Cuáles segundas oportunidades? En este y en ningún lado, mi vida. Eso se llama, en penal se llama la teoría del Abelina Plosch o el etiquetamiento criminal. Una vez criminal, toda la vida criminal. Y no es una teoría que nació aquí. Lleva cinco siglos y nació en Europa. ¿Listo? Doctor Hermes. Gracias, profe. Yo sé, son las diez y cinco. Doctor Hermes y nos vamos. No, profe, no, profe, tranquila. Mira, hagamos una cosa. Ya está muy encima. La pregunta es buena a la que le iba a hacer, pero a raíz del comentario que hizo con respecto a la persona que se le vulneró y que se quedó sin alimento. Pero mañana le hago la pregunta porque ya está tarde y respeto a los compañeros y usted también está cansada. Muchas gracias. Muy amable y mañana con mucho gusto. Bueno, mi doctor Hermes. Dios nos bendiga. De verdad, gracias por todo. Cuídense, que descansen. Ahorita les subo la clase cuando suba. ¿Listo? Que descanse. Todo, profe. Muchas gracias, doctora. Y la bendiga. Que estén bien. Gracias, doctora. Hasta luego. Profe, mañana hay revisión. Mañana hay revisión. El ejercicio que les íbamos a poner a los compañeros mañana a lo largo del día lo pongo. y si no alcanzo porque estoy llena de audiencias mañana, algo me invento en la clase para que ellos puedan trabajar por la exoneración. ¿Listo? Ok. Y creo que Valeria también, ¿no? Por eso, los que no hayan podido presentar o que no hayan podido conectarse hoy y que se encuentren saludables para mañana, pues entonces que mañana se conecten a clase y miramos cómo solucionamos. Hola, Carlitos. Yo ya estoy eximida, pero gracias. Ok, ok, Valeria. Espero que tú hayas agredido bien en el edificio. ¿Se puede asistir a alguna de sus audiencias? De mis audiencias, lo que pasa es que ahorita los jueces no están dejando acudir a audiencias por los problemas de conexiones. Es decir, las redes se caen cuando se entran personas que no tienen la autorización, o sea, público. Se supone que las audiencias son públicas, pero no dejan. Pero les voy a dar un tip. Yo hace unos días hice unas audiencias, bueno, hay un juzgado que se llama el juzgado quinto de garantías, Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá, que tiene la vanguardia en audiencias virtuales transmitidas por Facebook. Transmite todas las audiencias que no tengan reserva. Entonces, ustedes, ahorita les mando el link de ellos, se unen por Facebook y cada vez que el juzgado inicia una audiencia, le sale a usted por Facebook. Vamos a iniciar una búsqueda selectiva en base de datos, por ejemplo. O vamos a iniciar audiencia de imputación, formulación de imputación, legalización de captura, todo eso les va a salir ahí. Entonces, ustedes pueden ver las audiencias desde el lado del derecho penal por ese lado. Desde el lado del derecho administrativo sí es un poco más complejo porque son más cerrados. ¿Listo? Pero desde el lado del derecho penal, ahorita les mando el dato para que puedan estar ahí al tanto y pendientes de audiencias si les da el tiempo a ustedes. ¿Listo? Listo. Profe, recuerda que mañana mañana hay revisión de la plataforma. Ay, sí. Entonces, ya tienes todos los parceladores al día por mi parte, ¿vale? Para que lo recuerdes por tu parte lo que tengas que subir. Listo. Listo, May. Yo también todas las noches dejo todo subido. Te agradezco enormemente tu ayuda. Bueno, que estés muy bien. Feliz noche. Gracias. Igualmente. Bendiciones. Chao. 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 Gracias.